Estamos llegando a la recta final del programa y es momento de dejarlos con un DJ y productor estadounidense, él es Burgess, que con éxitos como Tsunami o Stampede, ha llegado a los festivales más importantes de todo el mundo. Pero bueno, pues les voy a dejar a él para que presente su último tema, que es They Don't Know About Us. What's up guys, this is Borges, and you're about to watch my music video for my song called They Don't Know Us. They say we're broken, but we're just broken up. They say we're all fucked up, just fucked up enough. We're not lost, we're all just wandering. They don't know us. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!